Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este vino catarán, ¿no? Es un mono varital de Xarelo, sin denominación de origen, pero bueno, está cultivado en el macizo del Garraz. Se trata de un Foresta Xarelo de la añada 2017, ya es un vinito con 6 años, pese a ser un vino blanco, de la bodega Vins de Foresta, con un 12,5% de alcohol y, bueno, comentar, pues como nos han pedido que, digamos, los precios algunos de nuestros seguidores, pues bueno, esta botella nos costó en concreto 16 euros. Las uvas de Xarelo provienen de dos viñedos, el primero es la viña San Pablo, que es una viña de Xarelo de 1,9 hectáreas, plantada en 1943, con orientación sur-sureste, perdón, sur-suroeste, con un suelo de arcilla y soldó. La viña, pues esta viña coza de muy buena insolación y garantiza, pues la perfecta maduración de la uva. El otro viñedo es Viña Los Terezas, que es un viñedo también de Xarelo, obviamente, en este caso de 0,28 hectáreas. Fue plantado en 1973 con orientación sur-sureste. El suelo es arcillo calcáreo, poco profundo, sobre un lecho de piedra caliza, de textura permeable, lo cual, pues hace que resulten rendimientos bajos, pero de alta concentración. En todos los casos se usa una agricultura tradicional con tratamientos con base de cobre, azufre y sistemas antiplagas de confusión sexual para los insectos del tipo feromonas. En ninguna de las viñas se utiliza herbicidas ni productos de síntesis. También estamos leyendo que la vendimia se realiza en las horas de menos calor del día, en cajas de 15 kilos, y se hace una primera selección de la uva en la viña. Cada parcela se elabora por separado y se emplean levaduras autóctonas para mantener la máxima expresión del terruño. Solo se utiliza mostoflor con prensados muy suaves con rendimientos inferiores al 60%. La maceración prefermentativa, el prensado y la fermentación se realizan a bajas temperaturas para evitar oxidaciones y para conservar los aromas varietales. Y finalmente, pues tiene una crianza de 8 meses en barricas de roble francés. Y bueno, hemos leído cosas muy interesantes sobre este vino y vamos a ver qué nos cuenta. La botella está abierta aproximadamente pues no hace mucho, hace que son 25 minutos más o menos. La teníamos en la nevera, la hemos metido y la hemos sacado, la hemos metido, la hemos ido sacando y metiendo hasta que... Eso ha sonado muy mal, perdón. Hasta que, bueno, lo hemos conseguido dejar a 11 grados. El vino es curioso, pero se ve tintado. Bueno, es un vino con 6 años, ¿no? Pero estaba tintado aproximadamente como un 50% de la longitud del tapón. Es un coche... Es corto, pero es muy compacto, la verdad. Está muy conseguido con muy poco poro. Y pues nada, vayamos con la fase visual. Es uno de esos vinos que nos gusta, como tantas veces decimos, que ya tiene una intensidad ciertamente con un puntito así subidito. Es un amarillo dorado, muy bonito, con quizás algún reflejo ya incluso ambarino, pero muy bonito. Ya tiene una cierta intensidad. Muy limpio, muy cristalino. Vamos a ver si nos cuenta algo en cuanto a su lágrima. Vamos a darle otro paseíto. Pues sí, en este caso presenta una lágrima bastante abundante, fina y obviamente transparente. Pero bien, nos gustan estos colores así subiditos. Yo le pondría por lo menos un 91 en color. Vayamos con la fase olfativa. Un vino frutal. Nos ha venido matices de fruta con hueso. Nos ha venido un puntito como de melocotón, bastante claro. Incluso algunas notas tropicales. En este caso, yo diría que hay un poquito de piña, hay un poquito de lichi, incluso algo matiz yéndose hacia lo cítrico y exótico como de tamarindo, diría yo. Vamos a agitar un poco. Ahora hay unas notas como de bollería, como de pastelería, no sé, como a Corazán o a Pambrioix, ese tipo de aromas. Nos recuerda un poquito a los cabas con crianza, la verdad. Es obvio que también ya es ubacharelo. Ahora hay notas también como lácticas, como de crema inglesa, muy agradables. Hay un puntito sutil de membrillo amarillo. Bromáticamente es delicioso. Incluso percibimos algún puntito tostadito, como de almendra tostada, así, por eso, de la barrica, sin duda, ¿no? el puntito de manistería fina también está ahí, no de esa madera. Muy bien, muy bien. Nos ha gustado en nariz, sorprende, es una intensidad media, pero realmente, pues, con los descriptores muy, muy bien definidos, muy, muy bien matizados y la intensidad, pues, media. No sé, yo le pondría por lo menos un 91 en nariz. Y vayamos con la fase gustativa. Madre mía. Guau. Sorprendente, amigos. Qué vino tan corpulento, sí, no lo quería decir, pero es la palabra. Se nota muy rápido, tiene incluso una cierta carnosidad. Un vino que expresa, pues, pues, profundamente esos, esos cerruños, ¿no? Hay notas, notas calizas, muy, muy claras también, en el paso por boca, con, con, por eso, enseguida, con las notas frutales que habíamos encontrado, ¿no? Ahora nos viene el melocotón y el plátano, pero, pero, pero vamos, intensos, ¿eh? Muy rico, muy rico, con un acidez alta también, pero eso, sobre todo la sensación de vino sápido, ¿eh? Con, 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 con intensidad, con, con, con cuerpo, curioso, un vino blanco, pero, pero bueno, del macizo de garraf, creo que es la primera vez que pruebo vinos de, de esa, de esa zona, ¿no? Pero bueno, es, un vino realmente peculiar, muy rico, muy rico, es que es una noticia, y al tanto, es cremosito, es pura seda, aquí en el Donasal nos viene ya esa crema inglesa, pero muy claramente, con notas como de natillas también, con notas como de natillas también, pero el posgusto es, tiene un puntito dulzón de lo, de lo más agradable, es, por eso aparecen notas de, 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 de fruta tropical, realmente estoy percibiendo el litchi muy, 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 muy claro, el, un ligero recuerdo quizás como de, como de maracuyá también, me estoy, estoy percibiendo ahora, pero sobre todo por esos frutosos, ¿no? Y, y lo que, lo que sorprende es, pues la, el, el carácter intenso, de, 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 de sabor concentrado, pero mezclado con ese paso por boca tan, tan, tan amable, tan sedoso, tan, tan cremosito, ¿no? Es una, una delicia amigos, le daremos el último sorbito. Guau, que delicia amigos, una, una salmidad, a flor de piel, que le da, le da una, una gran personalidad amigos, que chaleo más rico, eh, no lo habíamos probado nunca, este Foresta, chaleo 2017, que le voy a poner un 93 en boca, porque me parece un vinazo blanco increíble, me he quedado alucinando, no lo conocía, lo reconozco, y, y bueno, lo recomiendo, lo recomiendo abiertamente, Foresta chaleo 2017, de, el masizo del garraf, una delicia amigos, venga, hasta la próxima, adiós, y, 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 Gracias.